Hola, bienvenidos al mundo divertido Chiscribderecho Bueno, y bueno Y nos descubrí diciendo unas cosas ¿Reformas al mundo? Y donde esta Ah, si verdad Y muchas personas se van preguntando Hay otras cosas nuevas que explicaré DURANTE el video bonito, viste Uno, dirán, eso ya son muy pequeños Y están viendo esto de allá Que será lo último, y estas, las cabezas Esta cabezita de aquí, les explicaré La de araña se que se vio Esta no se vio, esta no se vio, esta no se vio Y esta no se vio, que paso Es, ven Cuando le damos aquí a webpoint Vemos esta de XP, si le damos a XP XP Y nos encontramos con una mina De experiencia, que lo encontré Revisando un poquito que si encontraba Ores Y cosas así, y me encontré con este cofre Que me dio todo el lado de la calle Más la silla Más la silla de montar Que se la vamos a dar Al domador Entonces Domador Valador No me acuerdo el nombre Aquí estarán Aquí estarán Aquí estarán los cerditos Aquí estarán los pollos Ricos ricos Aquí estarán las vacas Y aquí están las bonitas ojejas Vamos Aquí está Jake Y aquí está Aquí están vacas Y un amigo nuevo que es Y creo que Que es SWAK En el anterior capítulo Conseguí un huevo serpiente Y salió SWAK Hostia Tienes un buen SWAK SWAK Aunque el cofre Se lo mudo Esta llamara ser una Cobra Y creo que es una Cobra No? Es Cobra Creo que antes de este video se verá, se verá porque lo grabé para el primer capítulo, como se llamaría, cortos, no sé cómo ponerlo en realidad, creo que lo dije en el capítulo, cortos, cortos divertidos, en realidad me gusta el nombre, no, cortos divertidos, hola, cortos divertidos. Bueno chicos, no sé lo que pasó, pero fue ahorita mismo que me doy cuenta cuando se puso, fue ahí, me tarda un poco para ofrecer el iconito del programa que usas, me di cuenta, demasiado tarde, entonces, parece, ¿todo está el domador? Domador, domador creo que se llamaba, domador o volador, domador, domador, hasta atrás. Si, tiene que mi derecho y encima, si tiene que mi derecho, por favor. Lo colocar no la sino más ponerse hala encima. Si, llego, ya, ya. Ostras, ostras. Domador, es el regalo de mi primo, no está herido porque tengo un directo, creo. o si no, faltan zonas ostras pero como un huevo hoy viene el F5 ostras que palas que muevo un huevo me lo siento ahora y pero no lo utilizo wikiti y chif bueno vamos a ir asi todo el capitulo solo que es un buen rato voy a ponerse de grasa del tajo que otras cosas mas? pues que haremos armas mas haremos mas armas y esta es mi piscinica para los peces que iré capturando y lo que es asi y lo demas son reformas que son muy pequeños y que no planeamos comentar porque pienso que seria mucho el video asi asi que no quiero lo primero que creo que podemos hacer es algo que mola huevo que molan mil huevos creo que esta es la de mena 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 mire le llamo esto de aqui me llamo esto de aqui me llamo esto de aqui mire vamos esto de aqui y tenemos esto si creo que es asi no se es como que si fuese a hacerlo una chat pe-a asi que hacemos? una chica Pero, mira que esto, mira, no sé si se ve, ay, caño, así, aunque se vea mal, mola un huevo, nada, ya, sirve para picar, sirve para ti, sirve, ostras, y me quito con mi cartel, ostras, eh, men, mena, dos, ostras, sirve para picar, y aquí pica rápido, así que pudo picar, así que necesito uno de aquí, y la, para que me salga, es, bueno, comentar un par de cosas, y es, o no, ya, listo, no hay un tema, así que esto sirve como H, no solamente como arma, ostras, va a servir para mucho, no sé por qué son más cosas así, así que creo que hay que hacer uno aquí, uno aquí, y uno, y hacemos el cuchillo de nueve de daño, ostras, un cuchillo, el cuchillo, mejor dicho, el cuchillaco, madrefaka, no solamente podemos hacer esto, pero en el caso de ese, y, ya sé que muchas veces preguntan, de qué mod es esto, ese es el mod del resident evil, así que hacemos esto aquí, creo que es así, este poquito aquí, creo que no va aquí, no, no hace, así, tampoco, poco, poco, bueno, muchos otros efectos, planeo hacerlos al otro del video, así que, no, creo que salga la necesidad de ser el mod, ahora vamos con el otro mod de armas, no, no, porque me lo corté, uy chicos, esto se me acaba para la grabación, no sé por qué coño sucede esto, pero explico, que estas son las mejores armas que hay, eh, a día de hoy, pero eso sí, los putos pernos, como estoy son fastidiándonos en todos los videos, no sería mucho mejor, en realidad, y creo que es un uniformado, y está, eh, lo uniformado, ay, Dios mío, bueno, yo no digo lo que hay yo, las armas, a mí me lo cae con el inventario, aquí en mierda, así que, esta se viene como la segunda, vamos a hacer, así que vamos a hacer una segunda, una segunda, sí, no me acuerdo con el sentido, así que, vamos a hacer lo más sencillo que una segunda, sí, y, este, aquí, hacemos el Iron Storm, solamente se viene a ver si lo llegamos, hacemos esto, aquí, hacemos esto, aquí, que es el Iron Head, que es este, un martillo, y esto me recuerda mucho al kunai que otra cosa podemos hacer? pero ya para esto necesitamos esto de aqui se lo pude a los perros en verdad no me puse el partido en tanto necesitamos esto de aqui que a mi se me dicen que podemos hacer lo sencillamente es ya no pidas es esto aqui y esto aqui y con esto y luego esto aqui hacemos la katana de IGOR mi katana y la katana de IGOR y una katana y esto la polvo la que me considero para acordar mas Vamos a hacer una grananita Y a lo mejor tengo que hacer un pequeño corte Bueno, ya me puedo acordar Esto aquí, esto aquí, esto aquí Y ponemos esto aquí Y luego esto aquí Vamos a agarrar estos que son granaminadas Y no los pienso probablemente en mi casa Y luego, ¿qué haremos? Necesitamos ya el rubí El rubí, lo que ponemos en serio Rubí, 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 rubí ¡RUBÍ! El rubí, tenemos el redstone Bueno, así lo ponemos El rubí Nada, nos faltan los hilos Creo que tenemos los objetos Por cierto, creo que esto es porque no lo voy a mostrar Creo que es el donde guardas todos los objetos Y esto tendrán que hacer el arma definitiva El arma más fuerte que puedo hacer Bueno, esto va a ser muy difícil Hilo aquí Si no me equivoco Lo redstone Lo redstone aquí Esto aquí Esto es el lateral No lo es así Así que esto No creo que esto es el entendido, así que... Aquí, aquí... Aquí, aquí... Y los y los ganan aquí, ¿no? Mejor aquí... Ostras porque esto es difícil, ostras porque esto es difícil Hacemos esto Con esto aquí, más... Oh, pero también me tiene que pasar nada más No sé por qué, pero no van a prender los croceos Más, y me llevo Llegamos y colocamos Esto aquí Luego esto y esto aquí Luego el oro aquí Luego colocamos esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí, esto aquí Aquí Y esto aquí Y esto No tampoco, corta Ya, y... No tomes esto, y... No, tampoco Ay, coño Y colocamos... Ah, ya está No, ya está... Ah, las palancas Las palancas que no usan Las palancas que no usan Las palancas que no usan Llegamos Esto aquí Y tenemos 2 Así que ponemos... Esto aquí, esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí El de 1 de oro aquí Y esto aquí Listo aquí lo que es más difícil es el cernerón cero y hacemos la motosierra acá el arma definitiva es una arma de ya 24 años y me encanta como se le suelta por cierto no tendría que hacer más que nada pero si llegamos aquí nos llevamos esto de aquí y luego es esto y hacemos otra vez todo esto lo que vamos a probar si, lo que vamos a probar si, lo que vamos a probar voy a probar si, lo vamos a probar y vamos a probar y si se escuchan al puto bífono de mierda todas estas armas 5 de daño que saben que se pueden mejorar un millón de veces mas asi que no quiero pegar la vida a meter una arma de daño y no solo esto asi que esto es todo por ahi chicos ya debemos hacer motivos de finitivas asi que un saludo denle like suscribiros si no estais suscribiros si no estais y hasta la proxima adios